Y ya lo que lindo es, yo nunca me voy de aquí De mi tierra, de mi llano, de mi cielo en que nací Sus lagunas y sus ríos y mi amor me quiere a mí Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor, donde tengo yo mi amor Una linda llanerita, que me dio su corazón No me cansaré de ver su bonito atardecer Sus caminos con sus flores y el ganado que va a beber Y sus aves cuando cantan y su lindo amanecer Tengo la luna más linda, tengo el más radiante sol Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Mi rancho es como una flor, donde tengo yo mi amor Y una linda llanerita, que me dio su corazón Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Y ya no es un paraíso, no hay otra tierra mejor Extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer, en un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender. La tarde se ha vuelto tumba, con neblina muy tupida, crece en el cielo un bando gris, sobre el espacio sin fin. Extasiado en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer, en un invierno copioso, grandes nubes se ven ascender. La tarde se ha vuelto tumba, con neblina muy tupida, crece en el cielo un bando gris, sobre el espacio sin fin. Muy lejos de mi ambiente, pensando en Milano, en la ciudad que un día me viera nacer, la lluvia tenaz sigue, inunda los campos, en la tarde andina, sin sol y sin luz. Todo es sombra ya, es la noche en que llego, y la lluvia prosigue más fuerte, y trae a mi alma nostalgia sutil. Muy lejos de mi ambiente, pensando en Milano, en la ciudad que un día me viera nacer, la lluvia tenaz sigue, inunda los campos, en la tarde andina, sin sol y sin luz. Todo es sombra ya, es la noche en que llego, y la lluvia prosigue más fuerte, y trae a mi alma nostalgia sutil. Yo traigo un grito llanero, que me nació de él te quiero, para cantarte varinas, paisaje de ensoñación, que te ha regalado Dios, frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del mafranto, y el colorio de tus flores. Si bien sé que tus mujeres, son las rosas y claveles, del llano de mis amores. Linda Varinas Linda Varinas Linda Varinas La tierra llanera, camino de palma y sol, donde se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de una rebol. Linda Varinas 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 Yo traigo un grito llanero que me nació de él, te quiero Para cantarte varina Paisaje de soñación que te ha regalado Dios Frente a las cumbres andinas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis sabores Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje y se les dé una rebol Marina de palma y sol Donde se pone más bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje y se les dé una rebol Enclavada frente al mar, frente al mar de Margarita Mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen Bonita Está la costa oriental con crepúsculos de aurora Salpicada por las odas que bañan a por la mar Hay una iglesia en Santana, un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo la mujer venezolana Un multicolor encanto la laguna de Arestinga Con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo Dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros A patar con su castillo y el portín de la caranta El mirador de Juan Griego que es noche, luna y encanta Su playa en Brujo Caribe, madre y cuna de las perlas Mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen Bonita Hay una iglesia en Santana, un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo la mujer venezolana Un multicolor encanto la laguna de Arestinga Con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo Dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros A patar con su castillo y el portín de la caranta El mirador de Juan Griego que es noche, luna y encanta Su playa en Brujo Caribe, madre y cuna de las perlas Mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen Bonita Mar de la Virgen Bonita Mar de la Virgen Bonita Quisiera saber por qué, saber por qué la sabia naturaleza Le puso tanta hermosura, hermosura a la mujer guayanesa Quisiera saber por qué, saber por qué la sabia naturaleza Le puso tanta hermosura, hermosura a la mujer guayanesa Abraza con la mirada, cautiva con la belleza Cautiva con la belleza Escapacho cuando ríe No sale en flor cuando besa No sale en flor cuando besa Quisiera saber por qué, saber por qué la mujer de la guayana Es guitarra donde vibra, donde vibra el alma venezolana Y hasta las mismas estrellas envidian su señorío Porque es más fragante y bella, querolino cobra mío Querolino cobra mío Quisiera saber por qué, saber por qué se sans Querer traidor que se alejó y olvidó lo grande de nuestro amor Dejando en mí loca pasión, él se creyó tener siempre la razón Hoy vuelve a mí a implorarme perdón, en luz del corazón no lo puedo creer Dile al balcón que recuerde el ayer y escuche siempre aquel canto del ruiseñor Hoy vuelve a mí a implorarme perdón, en luz del corazón no lo puedo creer Dile al balcón que recuerde el ayer y escuche siempre aquel canto del ruiseñor Querer traidor que se alejó y olvidó lo grande de nuestro amor Lo grande de nuestro amor Dejando en mí loca pasión, él se creyó tener siempre la razón Hoy vuelve a mí a implorarme perdón, en luz del corazón no lo puedo creer Dile al balcón que recuerde el ayer y escuche siempre aquel canto del ruiseñor Hoy vuelve a mí a implorarme perdón, en luz del corazón no lo puedo creer Dile al balcón que recuerde el ayer y escuche siempre aquel canto del ruiseñor Dile al balcón que recuerde el ayer y escuche siempre aquel canto del ruiseñor Hoy que te vuelvo a mí a implorarme perdón, en luz del corazón no lo puedo creer Hoy que te vuelvo a mirar laguna vieja voy a pedirte un favor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador, una diadema de garzas y una linda ribazón Al fin te añoro, lagunita de mi sueño, porque también mis caballos en tus aguas se bañó Recuerdo aquel mataparo que tanta sombra nos dio, el caro y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento y yo aquí dentro del pecho tengo un solo corazón Música Música Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que hacía el oleaje en Corilla, antes de salir el sol Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que hacía el oleaje en Corilla, antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador, se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial hace tiempo se secó, solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador, pero se fue tu hermosura lejos sin decirme adiós La soledad ni siquiera te dejó, las huellas de mi caballo porque también las borró Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en mis brazos, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento, hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme, y es que este es mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti Ansiedad Ansiedad Tal vez esté llorando mi pensamiento, tus lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento, hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme, y es que este es mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti Barlovento tiene muchas cosas bellas, cosas bellas porque así lo quiso Dios Tienen cantadoras negras, oye negras, tiene minas y el tambor Es un suelo tropical, tropical, ideal para el amor Yo no cambio en este mundo Yo no cambio en este mundo A Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Es Barlovento de belleza sin igual Él tiene cerros, tiene llanos, tiene mar El Barlovento, tierra preciosa De Venezuela, la más hermosa Música 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 en este mundo, a Barlovento, tierra preciosa, de Venezuela, la más hermosa, que Barlovento de belleza sin igual, tiene cerros, tiene llanos, tiene más, que Barlovento, tierra preciosa, de Venezuela, la más hermosa. Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón, la brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón, la brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo, mi amor. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad, por eso quisiera mi dulce amar, mirarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, el agua sola se queda sin tu querer, por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüé. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Música La brisa mañanera, besan las espigas. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, la palma sola se llena de soledad, Música Por eso quisiera mi dulce amada, mirarme contigo junto al palmar. Cuando no vienen tus ojos hacia los míos, el agua sola se queda sin tu querer, por eso quisiera mi dulce amada, besarme contigo junto al jagüé. Música Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Música Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Música Adiós llanos del oeste, matorrales y caminos, adiós llanos del oeste, matorrales y caminos. Música Música Todo aquel que es buen llanero, al ver sabana suspira, todo aquel que es buen llanero, al ver sabana suspira, se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soca y de su silla. Música Se acuerda de su caballo, de su caballo y de su silla. Música 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 Se fue la luna, se ocultaron los luceros Y en el mal mar no se oyen sino lamentos Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos, espero de Camaguar Se fue la luna, se ocultaron los luceros Y en el mal mar no se oyen sino lamentos Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos, espero de Camaguar Se fue la luna, se ocultaron los luceros Y en el mal mar no se oyen sino lamentos Es la llanura que va llorando en silencio Porque nos vamos, espero de Camaguar Andas diciendo en el pueblo A tus amigos le dices que no me quieres ni ver Esa rabia que me tienes no la puedo comprender Porque cuando yo te beso tú a mí me besas también Y en el pueblo le dices que no me quieres ni ver Que me odias lo dijiste, lo supe y no fue por ti Otras personas me han dicho, que has preguntado por mi Si tus ojos fueran balas, dices que me matarías Pero tu mirar me dice, cosas que nunca dirías Odio y amor se confunden, ten cuidado vida mía Si tus ojos fueran balas, dices que me matarías Pero tu mirar me dice, cosas que nunca dirías Odio y amor se confunden, ten cuidado vida mía Ah, ah, ah